En primer lugar, yo quiero nuevamente felicitar y agradecer el enorme trabajo de los cientos de voluntarios que junto con Manolo Tallefer y todo su equipo, con Antonio Belón, con tantísima gente que lleva muchos años apostando por una iniciativa solidaria y le voy a dar cifras. Este año, teniendo en cuenta que el año anterior, como saben, no pudo celebrarse por la pandemia, este año ya es la decimosexta edición, con lo cual es un evento consolidado. Pero además, como les decía, con una finalidad. La finalidad es que el año pasado pudieron donar a Cáritas 200.000 euros, que fue lo que se recaudó después de muchísimo esfuerzo, de meses previos, de un gran esfuerzo en cuanto a montaje, en cuanto a estar aquí todos estos cuatro días, pero que supuso el que por parte de Cáritas, que, como saben, tiene una labor tan importante socialmente y en época de pandemia no ha sido mucho más, la posibilidad de que ingresen esas cantidades que después ayudan a tantas familias que lo necesitan. En este caso, como decíamos, vuelve a ser una de las ediciones donde se va a contar con un mayor número de ofertas, un centenar de puestos dirigidos en su mayor parte por personas voluntarias que durante todo este tiempo van a estar aquí, al frente de ellos. Con lo cual, yo lo que quiero es, primero, animar a que se venga el mercadillo, este bazar de Cáritas, aquí implantado un año más en el Palacio de Congresos. Cuenta con todas las medidas de seguridad, la altura, toda la prevención que se hace en torno a este bazar de Cáritas, hacen que sea un lugar seguro para venir. Decirles que, precisamente por el objetivo y porque la recaudación va para Cáritas, y en este caso, además, también para Cáritas de la Palma, que creo que ha sido una estupenda iniciativa por parte de ellos, que ahora comentarán, más que nunca hace falta poder recaudar dinero. Y desde aquí, y en nombre de todo el ayuntamiento, estamos sumamente agradecidos a ese trabajo, a ese esfuerzo, y, por supuesto, saben que cuentan con toda la colaboración dentro del ámbito municipal. Ahora serán ellos, tanto Manolo como Antonio, el que comenten las muchísimas actividades que están previstas, pero les puedo asegurar que tienen garantizados el que la familia que venga a este bazar de Cáritas ayudará y, además, se divertirá. Así que, qué mejor plan para este puente que se avecina que el poder acudir a este bazar de Cáritas nuevamente y a este Palacio de Congresos. Bien, enhorabuena, de verdad, Antonio. Darte las gracias. Las gracias, una vez más, a la alcaldesa, porque se sabe ya la labor que hacemos, y ya lo dice ella, no hace falta ni que hable yo, se sabe las cosas perfectamente. Donde quiera que vaya, sabe dónde está. Y entonces, ha dicho todas las peculiaridades que tenemos, porque mira cómo se sabía que había 100 puestos. Lo que pasa, son 35, 100% de Cáritas que están hechos por nosotros y 65 de los que le hemos dado oportunidad que vengan a exponer y a vender sus cosas y que no han pagado 300 euros por cada uno de esos puestos y otra entrada importante que ha entrado aquí. Desde luego, tenemos que agradecer no solo al ayuntamiento, que es el principal, porque sin tener este sitio no sería posible llevar a cabo este bazar, y por supuesto también todas esas medidas sanitarias que nos ha proporcionado desde hoy, que están en la misma entrada, están con termómetro viendo todo el que entra, dándole mascarilla al que no la lleva. Nosotros estamos hablando aquí a toda la prensa sin que sepa la gente quién hay detrás de la mascarilla, pero estamos con nuestra mascarilla, que es lo importante, dar ejemplo, y yo creo que va a ser un gran éxito porque la verdad la gente ha venido después de dos años sin tener bazar, se ha brindado, ha sido facilísimo, que los voluntarios vuelvan y se multipliquen y que tengamos las paellas de siempre con más paelleros disputándose todo a ver a qué hora pueden hacer ellos la paella. Y en las cosas de alimento lo mismo, toda la restauración volcada con el bazar y trayendo como todos los años los alimentos que hace falta, y Antonio Espada con su furgoneta yendo a los restaurantes a traer la comida para allá, todos colaborando 100%. Por supuesto, uno de los actos principales de este año, pues tenemos que como se cumplen 16 años del bazar, pues tenemos al amigo Navarro que va a ser un sushi de 16 metros, un metro por cada año. Yo creo que si no es el guine de los sushi, casi puede ser el guine de los sushi, con esa cuestión. Lo demás, muchas gracias a todos ustedes para que hagáis posible hacer la máxima propaganda para que la gente nos visite, porque si el récord lo tenemos en 8.000 personas visitando los cuatro días, a veces este año podemos aumentar ese número de personas que vengan, porque hay todas las cosas a gusto de todos, desde la tómbola con 1.000 regalos y a un euro, el que van a participar en ello, pues la verdad es un chollo, que cuando los padres entran con los niños, los niños van para la tómbola con requetipillo, porque saben que se pueden llevar un Lamborghini, una bicicleta o un jamón. Y lo gracioso es ver como a un niño pequeño le toca un jamón y tiene que decir que vía ya por mi padre que me ayude, porque no puede con el jamón. La verdad son actos muy graciosos, y es la alegría que tienen todos los que están trabajando detrás de los puestos y la gente que está participando, desde luego merece la pena que ustedes vengan por aquí y lo vean, y no que yo se lo diga. Gracias a todos una vez más. Antonio, ¿cuál es la recaudación que se marca para este año? Hombre, como la última estaban 200.000, pues hay que decir como todo, yo quiero más este año, porque las necesidades son mayores, el tema hay mayor, y desde luego también se admiten donativos, o sea, no solo lo que hay aquí, nosotros a través de esos sponsors que tenemos las entradas, hemos logrado que la gente den, el que está ahí puesto en el cartel ha dado como mínimo sus 500 euros, con lo cual hay una entrada de dinero, aparte de esto, aprovechando la Navidad, pues la gente tiene el bolsillo más facilillo, y entonces procuramos que suerte en dinero. Esta edición es especial después de que la del año pasado no se pudiera celebrar, ¿no? Efectivamente, esta edición para nosotros es ya una ilusión volver a la normalidad a través del bazar, que sea el primero que da después de esa inauguración que nos sorprendió la alcaldía, de los 25, o sea, el día 25, encender las luces, hemos empezado la Navidad antes de tiempo, y detrás del bazar, pues tenemos todo completo, ya mucho ánimo y a no perder el ánimo y venir al bazar. ¿Mañana es la cena flamenca? Mañana hay una cena flamenca, yo ya no hago propaganda de esas cosas porque está llena, entonces van a querer venir gente, y como están ya 100 personas y no caben más, pues no he dicho más del tema. Hay otro almuerzo también, hoy, pues como también está lleno, pues no puedo decirlo a la... lo que está lleno no puedo hacer propaganda. Venga, y si hay sitio, en algún sitio para comer, pues se lo encontrarán, pero que no hay otra cosa que participar. Tienda, regalo, de todo lo que queráis, tenéis los regalos para la Navidad.